Sí, Marcelo, continúan los reclamos por falta de luz por estas horas. Desde la prestataria aseguraron que se sigue trabajando, sobre todo en sectores puntuales. Expresaron que mañana, por ser feriado, va a continuar la labor de manera habitual. No es el caso de las oficinas comerciales, ¿no? Allí no va a haber atención. Pero los reclamos, de todas maneras, pueden hacerse telefónicamente o vía mensaje de texto. Sí, en estos momentos se está trabajando dentro de lo que son las últimas faltas dentro de la red de baja tensión. Es decir, aquellos puntos en los cuales se está fallando el suministro en grupos de muy pocos usuarios. Es decir, dos o tres usuarios que tal vez están dentro de una misma cuadra. Se está trabajando de esta manera, por ejemplo, en Las Lomitas, en Barrio Colón, en Villa Muniz, en Villanocito, en Cerri también. Son realmente los últimos remanentes dentro de lo que es la red de baja tensión. Y luego, sí, a la par que se estuvo trabajando todos estos días, se continuará abocados totalmente sobre los reclamos puntuales. De todas maneras, ¿han surgido más reclamos en las últimas horas? Sí, en realidad lo que sucede es que no se registran nuevos reclamos, sino que se reiteran los que ya estaban. Porque tal vez la gente piensa que estaba incluida dentro de alguna falla mayor, por ejemplo, de la red de media tensión. Es decir, cuando está todo un barrio apagado y luego cuando se restablece el servicio dentro de todo el sector en el cual vive esa persona, es que reitera el reclamo y vuelve a decir que, bueno, que en este caso sería de su domicilio particular. Y sobre esto es sobre lo que se está trabajando hoy y que seguramente se seguirá trabajando mañana. ¿Cómo han sido las tareas que se han llevado a cabo y cómo van a continuar teniendo en cuenta que mañana es feriado? No, nosotros realmente que sea feriado para nosotros es simplemente un detalle porque se va a seguir trabajando con el mismo esquema de trabajo que se estuvo manteniendo durante estos días. Lo que sucedió es que nosotros a fines de la semana pasada, mediante el pronóstico del tiempo que nos alcanzan a nuestra empresa, nos anoticiamos de este posible temporal que se iba a registrar y entonces ya se dejó un esquema diagramado de cuadrillas reforzadas, no sólo con el personal que siempre está al pie para las contingencias, sino también con todos aquellos recursos operativos que tiene la empresa, pero que se abocan a otras cosas, en este caso que se pusieran directamente a trabajar dentro de los daños que había causado el temporal. Como por ejemplo la gente que trabaja en medidores o la gente que realiza los operativos de desenganche de conexiones clandestinas, a la vez que también se salió a contratar más cuadrillas dentro de lo que nosotros denominamos contratistas. Bien, ¿cómo van a continuar con las oficinas comerciales? Digo, ¿cómo va a ser el trabajo mañana? Bueno, en el día de mañana si adhiere al azueto del feriado, en realidad la oficina comercial, se siguen tomando reclamos a través del 0800-999-3337 y también se seguirá trabajando en forma operativa, es decir, se sigue con todo este esquema reforzado, dando lugar a la reposición del servicio para aquellos usuarios que siguen con la interrupción del servicio, pero bueno, recién el día miércoles se retomará la atención en la oficina comercial.